Oaxaca, Oaxaca, a 21 de enero de 2019, la tarde de este lunes 500 migrantes más arribaron a la entidad oaxaqueña. Para sumarse a los demás contingentes que esperan poder continuar su camino hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El nuevo contingente ingreso por la comunidad Los Corazones con ruta hacia San Pedro-Tapanatepec, en donde están concentrados los dos contingentes que arribaron las primeras horas de este domingo. Segundo, migrantes deben apegarse a normas o serán deportados. Gobierno de México Estos migrantes están siendo atendidos por un módulo de los servicios de salud de Oaxaca en las instalaciones del Parque Central y del auditorio donde el DIF ha instalado un espacio amigable para la atención de niños, niñas y adolescentes. A diferencia del primer contingente de migrantes que llegó en unidades de transporte, estos últimos hacen su arribo en unidades particulares y tienen pensado continuar de esta manera su camino. Las autoridades locales han informado que no cuentan con recursos para realizar la contratación de unidades para que los migrantes continúen su destino, en tanto grupos religiosos los han abastecido de alimentos y agua. Hasta el momento suman poco más de 1.700 los migrantes que se encuentran en tierras oaxaqueñas. 40% de ellos son menores de edad.